en la República Argentina, 8 y 13 y 14 en Italia. En Italia está Laura Parra en vivo con nosotros. Hola Laura, ¿cómo te va? Héctor, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, querida. ¿Por dónde andás caminando? Estoy caminando por la plaza de Campobaso y estoy congelada ya. ¿Cómo cambió el clima, no? Quiero decirte que estoy helada. En cualquier momento cae nieve acá para mí. Sí. Escuchame, de la última nota que hicimos, que fue hace un mes o dos meses, no sé, cambió totalmente el clima, ¿no? Bueno, acá está muy marcado lo que es el verano y el invierno. Estamos en otoño en realidad, pero el otoño para ellos es livianito, para nosotros es frío. Esta plaza que ves, para Navidad, está toda nevada. Claro. Toda nevada. Bueno, y ahora ya hace mucho frío. Saben que ahora es muy tempranito, yo voy a ir caminando un poquito. ¿Les escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha perfecto y se ve perfecto también. Buenísimo. Oime, ¿desolado totalmente por el fin de semana? Porque no hay nadie. ¿Desolado por las ocho de la mañana? Incluso hace un ratito sí había un poquito más de gente porque los días sábados acá también se va al colegio. Ah, mira. Así que estaban los chicos. Los sábados sí van al colegio, son las ocho y diez, más o menos ocho y cuarto, pero te voy a mostrar un poquito la plaza. Acá atrás hay un bar que es muy lindo, se llena de gente a la tarde todos a tomar, bueno, no se puede decir lo que toman, pero toman como un frisé. Porque se llena la plaza esta, llena de barcitos, pero bueno, ahora ni nada, no hay nadie. Sí, qué buena onda. Oime, me quedé con lo del colegio los sábados. Acá saludan. Hola. ¿Cómo andan? Saludos. Chao. Oime, lo del colegio los sábados me sorprendió. ¿Es horario completo? ¿Los chicos van a la escuela? De lunes a sábado, de lunes a sábado, así que a la mañana había como mucho movimiento, en este horario ya ingresaron a las aulas, así que de nuevo todo tranquilo. Claro, y ahora está todo cerrado, porque, ¿ves? Ahí ponen muchas mesitas. Chao, la gente saluda, muy capaz. Qué buena onda. Chao. Y saben que están hablando con Canal 26, con nosotros. Claro, todos quieren salir. Igual te digo que acá es impresionante cómo la gente se cruza y te saluda, lo que no pasa allá en Buenos Aires, en el hospital. Claro. Vas caminando y sentís que te conocen, no te conocen, te saludan. Me meto por acá y te voy a mostrar lo que tengo detrás mío, que es la comuna. El municipio sería de acá, de Campo Basso, de la plaza. Ahí atrás, no sé si se ve el Palacio de Justicia. Sí. Bueno, la fuente. Sale la fuente. Excelente, excelente. Oíme, estamos charlando con distintos amigos por el mundo. Hoy empezamos hablando con Matías en México. Hace un ratito estábamos en Barcelona con Carla y cerramos hoy el programa con vos allí en Italia. Hay un denominador común que te lo quiero proponer para que me cuentes vos que estás caminando el país. ¿Ya se vive la nueva normalidad? ¿Ya el coronavirus se siente como pasado? Mira, acá lo que es novedad, mientras camino, porque nos están esperando en un bar que intenté que abran tempranito para que nos preparen un desayuno típico italiano. Lo que comen los italianos a la mañana. Excelente. Así que mientras camino hacia allá. Dale, dale, excelente. Te preguntaba, ¿se vive un aire de nueva normalidad? Acá, si bien cuando entremos al bar las chicas tienen barbijo, pero hay mucha normalidad. Lo único acá es el tema central es la Green Pass. La Green Pass la tenés que tener sí o sí. Ahora sale el decreto, el 15, que es obligatorio, es obligatorio sí o sí. Es más, tengo un amigo de que subió al tren de Roma a Campo Basso, tenía las vacunas que se, las que se vio en Argentina, que no me acuerdo cuáles eran, pero no tenía el Green Pass. Le hicieron una multa de 60 euros. Ah, bueno, no es chiste. Sí, no, no es chiste. O sea, tenés que tener sí o sí la Green Pass, que es un código que lo tenés que ingresar en el teléfono una vez que tenés las dos dosis y que pasó el periodo de una semana, diez días, ahí recién te activan la Green Pass y te bajás la aplicación y la tenés activa en el teléfono. Y en todos los lugares que vos quieras entrar, bares, bueno, la municipalidad, el tren, te piden Green Pass. Ah, bueno. Oíme, y en este caso es el acceso para todos los lugares, pero ¿qué pasa con el que no la tiene? Porque entiendo que también debe haber personas que no están vacunadas. Hay mucha gente que no se quiere vacunar, como en todas partes del mundo, no pueden ingresar. Incluso, estoy mirándola, creo que no quieren vacunarse y hay manifestaciones. Las manifestaciones son bastante pacíficas, pero hay una gran cantidad de personas que no quieren vacunarse y, bueno, quedan lamentablemente afuera. Claro, pero no tienen ni un plan B. Por ejemplo, no tienen un plan B, que se hagan una PCR, o sea, directamente no pueden ingresar. Sí, acá, vos si querés, si no te vacunás, muy buena tu pregunta, podés ir a la farmacia, te haces un PCR que no es gratis, lo tenés que abonar, sale 15 euros y te dura unos días. O sea, te lo hacen en el momento, el resultado te lo dan en el momento y ahí podés ingresar, supongamos, no hay eventos muy masivos, así como recitales, pero eso te permite que puedas ingresar para ese momento. Pero, por ejemplo, nosotros cuando llegamos, acá al grupo de argentinos, hubo una cena en un lugar y no pudimos ir porque no teníamos, no teníamos y éramos muchos y algunos no quisieron pagar, o sea, porque era como demasiado pagar cada vez que querés ingresar a algún lugar 15 euros. Claro, es un numerito. Acá llegamos al bar. A ver, mostrarnos el bar, mostrarnos la fachada. Bueno, están arreglando la calle acá, en cualquier parte del mundo, entonces está complicado el estacionamiento y demás. Allá tenemos, en la parte de atrás, más edificios emblemáticos, esto sería como el centro, ¿sí? Bien. Y acá estamos, este es el barcito, que te cuento que yo me acerqué acá a hacer unos trámites y cuando ingreso, hablando mi italiano pobre, la chica me dice, hablemos español. Le digo, ¿sás argentina? Le dije, sí. Qué bueno. Así que fue una gran emoción. No quiere salir mucho, ¿eh? En la tele. Bueno. Bueno, la respetamos, la respetamos. Acá estamos entrando, a ver dónde lo tenemos, al desayuno, ahí lo están trociendo. ¿Cómo se llama el bar? ¿Cómo se llama el bar? Dariechi. 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 Estamos en Dariechi, en vivo. Dariechi. Es muy tempranito, por eso hay poca gente. Atrás tenemos una heladera con productos típicos. ¿De dónde son los productos? De Molise. De Molise. Ahí se escucha la voz argentina. Sí, sí. Estos barcitos están por todas partes. Chiquititos, hay dos, tres por cuadra. Ahora, escucha, ¿están 24 horas abiertos o abren tempranísimo? Abren, bueno, en nuestro horario más o menos abren. Ahora, yo vine un ratito antes para que me preparan el desayuno. Te voy a mostrar. A ver qué tenés preparado para nosotros, Laura. No son de desayunar mucho, ¿eh? No, no es un desayuno demasiado abundante. Está bueno lo que planteás. Antes de mostrarme, te quiero preguntar algo con los horarios, porque vos te estás adaptando. No hace mucho que estás ahí, me habías contado la vez anterior, así que entiendo que te vas adaptando. Viste que en algunos países está como desfasado, o nosotros vivimos desfasados en Argentina con los horarios de almuerzo, desayuno, merienda y cena. ¿Cómo es ahí en esta ciudad de Italia en la que estás? ¿A qué hora más o menos se desayuna? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora se merienda? ¿Y a qué hora se cena? Mi problema acá es con la cena. Yo soy de cenar de las 22 en adelante. Puedo cenar 12 de la noche. Las 22 horas para ellos ya es la madrugada prácticamente. A las 7, 8, ya están cenando. Y yo arranco con el mate. Claro. A las 7 de la tarde. Claro. A las 1 en punto ya almorzaron todos. Almorzaron, se fueron a dormir la siesta. ¿Se hace siestita? Sí, muy temprano. Se hace siesta. Sí, son de la siesta. ¿Una hora? ¿Cuánto de siesta? No, es que más o menos desde la 1 hasta las 4 es como que está todo cerrado. Incluso en la parte del centro parece que cierran. O sea que la gente... Una siesta de 2 horas, 3 horas. Me encanta, quiero vivir ahí. No es como el centro de Buenos Aires que al mediodía es un caos. El centro acá, al mediodía, es nadie. Es como ahora. Nadie. Cierran los locales, cierra... Es espectacular la vida. Los bares y eso no. Tranquila. Me ibas a contar del desayuno. ¿Qué prepararon? ¿Cuál es el desayuno de hoy? Mirá. Ellos suelen tomar mucho el café, que es el café chiquitito. Sí. Chiquitito, chiquitito, que es como un sorbo. ¿Cómo le llaman? Que le das con ganas. Pero a mí me prepararon un cappuccino. Ah, mirá vos. ¿Qué, tiene un corazoncito con la espuma? Sí. El cappuccino, el suco. ¿Qué es eso? ¿Jugo de naranja? El jugo exprimido. Mirá la pulpa que tiene, mirá lo espeso. Qué rico. Bueno, ahora empieza la época de las naranjas acá. Ay, qué rico. El corneto. Ese lo conozco. El corneto se llama. Hay varios acá, ¿eh? Escucha. Siempre soy el último en enterarse, pobre. ¿Quién no conoce el corneto? Sí, sí, querido. En este caso este es relleno de pastichela. Es la crema pastelera que conocemos nosotros. La crema pastelera. Pero vos sabés que les decís crema pastelera y no entienden. Me tenés que decir pastichela. Pastichela. Sí, perdóname. Es gigante. Te comes uno de esos y ya está, no querés más. Es gigante. Pero acá lo comen a toda hora. Es como, o sea, es el comodín para todo. Oíme, perdona. La masa de la factura esa, no sé cómo lo llaman. ¿La masa es salada? No es lisa salada ni dulce como las medialunas de manteca que comemos nosotros que estamos acostumbrados. Es como más desabrida para mí. Pregunta Nicolás García, nuestro productor. ¿Es parecido a la fogliatella? No, la fogliatella es de hojaldre, rellena de ricota. Nada que ver. La fogliatella es, sí, es llena de ricota. Pero la fogliatella por ahí más para la tarde. O si vas a la casa de alguien, se acostumbra a llevar masitas, que son fogliatellas chiquititas. Y unos, los canolis, que son como unos cubanitos. Ah, sí. Cubanitos fritos, rellenos de crema de pistacho, de crema chantilly, de pastichela y Nutella. Acá, a todo le ponen Nutella. Le meten a todo Nutella, ¿no? A todo Nutella. Le dicen chocolate, pero es Nutella. Claro. Es Nutella. Y dulce de leche. Qué comidas calóricas. No, qué comidas calóricas. Sí. Sí, el otro día, bueno, me pasó de que fui a un lugar de comidas rápidas, famoso internacionalmente. Sí. Y está el típico Sundae, el helado. Sí. Y que tenía dulce de leche. Dije, ay, no te puedo creer. Porque acá no se consigue. Ah, mira, claro, porque la cadena internacional ya lo adquirió, digamos. Ya lo tiene. Lo tiene. Ya lo tiene. Y conseguí, en una herboristería de por acá, yerba. Ah, excelente. Fue la gloria. Excelente. Fue la gloria. Bueno, y me faltó. A ver, ¿qué faltó? Es como un budín de zanahoria. Ay, ¿de zanahoria? Sí, de zanahoria. Pero eso, ¿tirando a salado o también dulce? No, este es dulce. Este es dulce y mantecoso. Tiene mucha manteca. Mucha manteca que le dicen burro acá a la manteca. Ah, mira, mira. Sí, la burra. Bueno, esto es lo típico que desayunan. Me encanta. Esto es como demasiado, ¿eh? Si no se... El corneto, solo con el cafecito. Esto ya, el capuchero es como mucho. Claro, claro. Bueno, pero vos armaste ahí un combito para que entendamos las distintas opciones, ¿no? Y con respecto, hablabas de los horarios de la comida. Hasta ahora, en el tiempo que llevas, ¿qué fue lo que probaste de comida salada? Que decís, che, qué bueno. Esto es lo que repito siempre, lo que pido, porque me encantó. Algo autóctono, algo de ahí que hayas probado que quizás no le tenías mucha fe o no conocías. Te lo dieron de probar y dijiste, esto es riquísimo. Bueno, no es que no lo probé, pero acá comen mucho las bombas de papa. Sí. Las croquetas de papa. Sí. Entonces, rellenas con queso. Después, jamón crudo. Jamón crudo todo el día. Claro. Es, le llaman el prosciutto cocido o prosciutto crudo. ¿Pizza probaste? No, no probé. Pero... Y bueno, la pizza y las pastas. Por ejemplo, acá los chicos cuando salen de bailar... Sí. ...desayunan pasta. Me encanta. Tenemos que vivir allá. No desayunan, media luna calentita. Siesta de dos horas y desayunan pasta. ¿Qué más quieren? La felicidad es eso. No les mintieron si les dijeron que era otra cosa. Era eso la felicidad. Y después lo que es muy interesante cuando hay un evento, hay muchísimos platos. Primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto, quinto. Hasta cinco platos te pueden dar. Y entre ellos siempre, siempre está la pasta. Es verdad que son de buen comer. Porque nosotros, que somos descendientes italianos y hemos visto y conocido gente también, que es verdad, comen y comen y las juntadas y comida y comida. Y decir, pará, pará, por favor. Que si encima no le aceptas el plato abundante, lo sienten como un desprecio. Totalmente. Vos sabés que me pasó de decir al principio siempre que no, pero por una cuestión de vergüenza. Y hasta que alguien me dijo, no digas que no porque es como una deshonra, ya no. Es un desprecio. Claro. Y bueno, imagínate, ahora no digo más que no. Ya está, olvidate, querida. Oíme, Laura, antes de despedirte, te hacen una pregunta a Manu Martín. Dale, Manu. Laura, una comida, una pregunta gastronómica, ya que estamos en este contexto. Probaste las pastas y la pizza acá en Argentina y también allá en Italia. ¿Qué diferencia le encontrás? Sí. ¿Cuál te gusta más? Si compiten, si están al mismo nivel. Bueno, las pastas realmente, la diferencia que hay acá, lo que dicen ellos es en el trigo, como las hacen. Las comen bien al dente y son distintas, son más ricas. Sí, no sé por qué, pero son más ricas. La pizza te la puedo discutir porque le ponen una mozarella no tan aceitosa y no es la pizza esa que estamos acostumbrados, que te comes tres porciones y te llenás. Acá yo me como una pizza grande yo sola y puedo repetir, porque la hacen con masa madre, entonces es muy livianita. Y el queso, o sea, la mozarella, que es de muy buena calidad y riquísima, no es tan abundante, no cubre toda la pizza. Entonces no te llena tanto. Así que la pizza por ahí, hay como un punto a favor para la argentina. Y Laura, ¿la hacen a la piedra, la hacen al molde, media masa? ¿Cuál es la que más se vende allá? Y acá la hacen en los hornos de barro, o sea, que es finita, es muy finita, pero no es dura, no es que es una piedra, es blandita. No, es muy rica, es riquísima. Acá se come la típica margarita. ¡Qué rica! Después sí le ponen rúcula, le ponen, no me sale el nombre ahora, las bolitas de mozzarella arriba. ¿O con chino? No, sí, gracias. Mirá, estoy en Italia y todo lo aprendí. ¡Qué rico! Che, nos diste un hambre, Laura. La verdad que ahora nos vamos todos de acá con hambre. 3 de la mañana y 32. Te quiero agradecer toda la producción que le metiste a la entrevista. Gracias, porque sé que es un esfuerzo para vos, que trabajas mucho, que te hayas levantado temprano también un sábado, que capaz es tu día de descanso. ¿Cómo hacen para seguirte a vos en redes sociales? Bueno, mi Instagram es lauraparraok. Fácil. Fácil, como lo vemos en pantalla, lauraparraok. Lauraparraok. Te mandamos un beso grande y nos vemos en un tiempito desde otra locación. Nos vemos en un tiempito. Yo les había prometido la casa de Robert De Niro, que está acá, donde nació, pero anunciaron lluvia y me dio miedo que estar en la calle y no poder salir en vivo. Así que la próxima vamos a la casa de Robert De Niro. Listo, hecho. Te mandamos un beso. Chau, chau a todos. Chau, chau. Laura Parra en vivo desde Italia. Desayunamos con todo. Digan la verdad, no les dio hambre. La verdad, usted ya no está abriendo la puerta de la heladera a ver si tiene un pedazo de queso o algo. Bueno, si no le está haciendo, hágalo, porque es lo que yo haría si estuviera mirando el televisor. Le pido, por favor. 3 de la mañana, 33 minutos, 13 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quédense con nosotros. Hay media hora más de información en vivo, pero ahora un compacto internacional.